Luego de dejar atrás Tlaquepaque, nos vinimos a Tapalpa. Vamos a vivir una aventura llena de adrenalina junto a Sebastián para ver quién es el más extremo aquí en el Ecopark. Muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ecopark Tapalpa. Vamos a explicarles cómo colocarse su equipo, cómo arrancar de una forma segura. O sea, comenzaremos por seguridad. Recuerden, es competencia. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes pueden! ¿Listos, muchachos? ¡Listo! ¡Bien! ¡Ya logramos, Sebastián! ¡Ahí estamos! ¡Bien! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno que lo hayas disfrutado porque nosotros vimos que Sebastián hizo más extremo esta actividad. ¡Sí, claro! ¡Ah, ya estamos listos y esto es Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Qué complicado esto! ¿Dónde te peguen? ¡Me diste la nalguita! ¡En serio! Vamos a tratar de ser condescendientes con ella, vamos a tratar de cuidarla. ¡Marcha! 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 ¡Ya lo tienes sola! Sacando las puntuaciones tenemos 20 y 21 puntos, tenemos 17, 18, 19 y 20 puntos. Tenemos que la ganadora es Norelli. ¡¿En serio?! ¡Por un solo punto! ¡En serio! Bueno, esto es Well Done y seguiremos viviendo aventuras tan maravillosas como estas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de una divertidísima tarde en el Ecopark, ¿qué mejor que venir aquí al autódromo a disfrutar de toda la adrenalina de unos zarracones? ¡Gracias! 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 velocidad llega a tu carro? Fíjate, hay carros que llegan a los 300, pero igual yo siento a 130, 140 más o menos. ¿Cómo es la sensación? La verdad, pero sí, se siente padre. ¿Por qué no me acompañas y vamos a dar una vuelta? Bueno, señores, esto es Guaylon, Guadalajara. ¿Tiene algún nombre especial tu máquina? Lo conocen como el 13. ¿El 13? ¿Y qué tal? ¿A qué velocidad, Roberto? Pues más o menos llegas a la meta, como unos 250 kilómetros. 250 kilómetros por hora. Ah, sí, traes en el carro 900 caballos de empuje. ¿Me invitas a probar a ver cómo está? Sí, pues vamos a probar y a jugarnos la vida, a ver qué tal. Deseenme mucha suerte. Bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente increíble. 250 kilómetros por hora de pura adrenalina. Esto es Guaylon, Guadalajara.